Carmen encendió la televisión y fue atraída al Club 700. Ella siguió mirando el programa a pesar de que no aceptaba lo que estaban diciendo. Empecé a escuchar que el Club 700 decía que en Dios hay esperanza, que Dios te ama. Empecé a rechazar, dijo, no, no me amas. Por alguna razón, Carmen continuó viendo el Club 700. Y después de tres semanas, decidió llamar al centro de consejería, pero para desafiar lo que se estaba presentando en el programa. ¿Cómo dicen que ser cristiano te da paz? Y yo estaba así de loca. La hermana, la señora que contestaba a la otra línea, me cortó. ¿Usted ha recibido a Cristo? Sí. Haga conmigo esta oración. Nada más. Y me hizo orar. Volvió a recibir a Cristo. Mientras yo hacía esa oración, todo esto se me bajaba. Se me fue todo. Y lloré, y lloré, y lloré. Y estaba feliz. Otra vez sentía que ya estoy otra vez libre. Poco a poco, Dios restauró la vida de Carmen, incluyendo su hogar. Lo primero que Dios hizo conmigo fue, primero, darme esa paz, sentirme libre de todo lo que me estaba atando. Y en el proceso del tiempo que he estado con él, él me ha enseñado a amar a mi esposo, no con mi amor, sino con el amor que Dios quiere que yo tenga para él. Ahora lo valoro, aprecio mucho todo lo que es. Realmente yo estoy muy agradecida a Cruz 700. Así como yo estuve perdida, tanta gente como yo estará. Y realmente Dios te cambia, y Dios es real. Y actúa a través de este programa, ¿no? Muchas mujeres muchas veces nos sentimos tristes, no sé, en diferentes momentos del matrimonio, que necesitamos amor, pero nunca hay que buscar una salida falsa, una tentación, caer en ella. Jamás. Hay que confiar en Dios y también amar y respetar a nuestros maridos. Las mujeres siempre demandamos palabras, amor, detalles, queremos. Bueno, pero hay que entender también a nuestro marido, que trabaja, que está ocupado, que está cansado. Pero él nos ama, pero hay alguien que te ama mucho más, y es Dios. Y aunque tú no sientas muchas veces el amor de tu marido, Dios está ahí para llenarte de amor. No busques una puerta falsa, busca a Dios, busca a Jesucristo. Él está ahí en la puerta de tu corazón para abrazarte, para amarte, para darte ese amor que ni aún tu esposo mismo te lo va a dar nunca, porque es un amor que solo te lo va a dar Dios. Es el amor más grande. Dios a su único Hijo para que muriera por ti y por mí, para salvarnos. ¿Qué te parece si hablamos con Dios? Si pedimos que nos acompañe, que no nos deje, que nos muestre qué hacer en momentos que no sabemos qué hacer. Vamos a orar en este momento. Cierra tus ojos, las mujeres, los varones que estén viéndonos, y de decirle, Dios, necesito amor, necesito sentir que tú me amas porque no me siento amada, quizás por mi esposo, mi esposa, mis hijos, pero yo quiero descansar en ti. Llena mi corazón de amor. Ayúdame a vencer las tentaciones, a no caer en lo que yo sé que está mal. Perdóname si lo he hecho, perdóname si he pecado, si he engañado a mi esposo, a mi esposa. Te pido que me perdones, me arrepiento y mejor busco tu amor para que tú, Señor, reúnas a toda mi familia, para que nos unas en amor, Dios. Gracias porque tú sí me entiendes, porque tú sí conoces lo que hay en mi corazón. Entra a mi vida, Jesús, y sé mi amigo y mi Señor y mi Padre por siempre. En tu nombre, Jesús, hago esta oración. Amén. Es tan importante siempre confiar en Dios, buscar su amor, dejar que nos ame. Es muy bonito sentir siempre la presencia de Jesús. Y bueno, llámanos por teléfono si tú hiciste esta oración, así como nuestra amiga. Bueno, pues háblanos, porque hay mucha gente que está esperando tu llamada. ¿Quieren saber quiénes son? Vamos a verlo, se las voy a presentar. Todas estas personas son las que contestan tus llamadas. Estamos con Yulina. Yulina, ¿qué es lo que te da más satisfacción de tu trabajo? Me encanta demostrarle a las personas que la solución de su problema está en la Biblia, la palabra de Dios. Si tú tienes problemas y quieres una respuesta de la Biblia, llámanos aquí, al Club 700 Soy. Si no le falta el alimento a las aves, ni vestido a las flores del campo, ¿cuánto más habrá para ti? Si quieres saber más, llámanos ahora mismo. Te enviaremos, sin costo alguno, la información que necesitas. Odilia Cervantes de Guatemala enfrentó su más grande dolor cuando perdió a su hija a causa de una enfermedad respiratoria. Por eso ella comenzó a vivir su peor pesadilla, cuando su hijo Wilmer contrajo la misma enfermedad y el hospital no tenía medicamentos para curarlo. Veamos lo que sucedió. Cada vez que Odilia Cervantes en Guatemala escucha la risa de su hijo Wilmer, siente deseos de llorar, pero de alegría. Estoy contenta de verlo a mi hijo que ya camina y ya juega. Y es que Odilia perdió a su primer hija a causa de una enfermedad llamada bronconeumonía. El hospital no contaba con el medicamento adecuado para salvarle la vida. Por eso, cuando su hijo menor Wilmer comenzó a presentar los mismos síntomas que su hermanita, Odilia se apresuró a ir al hospital, temiéndolo peor. Fíjense que el de que nació me dijeron que el niño venía enfermo, con una infección en los pulmoncitos. Y yo le di, yo me afligí, va, como uno no sabe, va. Yo me puse a llorar de todo lo que me dijo la enfermera, que el niño había nacido enfermo. Pero la historia parecía repetirse. Los medicamentos necesarios no existían y Odilia tuvo que llevarse a su hijo a casa. Yo pensaba que me iba a pasar como la niña aquella, que se me murió. Y aunque el esposo de Odilia trabajaba largas horas para comprar medicina para su hijo, nada parecía funcionar. La salud de Wilmer iba de mal en peor. No podía mamar, solo llorando. Le daba la chicha a mi esposa, no agarraba la chicha. Hasta que un día Odilia escuchó que Operación Bendición, un ministerio del Club 700, había instalado un botiquín en su barrio. Ella llevó a Wilmer ahí con la esperanza de encontrar un medicamento que salvara a su bebé. Y se llevó una sorpresa. Operación Bendición le dio Loravid, un antibiótico que no había sido utilizado en Guatemala y ahora está salvando las vidas de muchos niños con enfermedades respiratorias. De hecho, unos días después de que Wilmer recibió el tratamiento, Operación Bendición envió un médico a su casa para ver su progreso. El bebé estaba completamente recuperado y su mamá muy agradecida. Pues ahora está aliviadito. Yo solo llorando pasaba, decía yo, ya no contaba con mi hijo ya. Yo no contaba ya que se me lo iba a recatar. Pero bendita gracias al Señor que se me alivió. Sí, definitivamente gracias a Operación Bendición y a este medicamento, Loravid. Muchos niños ahora están jugando por su casa, están con vida, ¿verdad? Y muchas familias agradecidas de tenerlos a ellos consigo, ¿verdad? Si no hubiera sido posible la llegada de ese medicamento, esos niños quizás estarían muertos. Durante su visita, el personal de Operación Bendición descubrió que los hijos de Odilia dormían en un tapete muy viejo y eso podía producirles más infecciones. Así que regresaron poco después con colchones nuevos. Además, para ayudar a Odilia a traer un poco más de dinero al hogar, Operación Bendición le dio una licuadora nueva. Ahora ella vende bebidas en su barrio. Odilia no se olvida de las personas que la ayudaron con su bebé cuando más lo necesitaba. Si no hubiera sido esta buena gente, ya se verá muerto. Pero verdad, Señor, que el Señor nunca lo deja a uno, la gente le ayuda a uno.